Y con la parte legal, ella no fue específica, tan jovencita y tan preciosa. ¿Qué tipo de bullying recibía? Ella recibía como desvalorización de su trabajo. Acuérdate que ella es muy famosa, es actriz. Una desvalorización constante, una crítica constante. Y sobre todo la humillaban psicológicamente, como que su trabajo no era bueno y no es así. Pero eso no es algo que todas las personas que estamos en cámara tenemos que estar acostumbradas a recibir. Me imagino que sí, pero no todas las personas las resisten igual. Era muy jovencita. Lo que llama la atención María es como ella fue a denunciar esto a la policía. Y lo que le dijo a la policía fue que hasta que no haya sangre, no podemos hacer nada. A ver, vamos a preguntarle al abogado. Bueno, casos criminales a la policía no pueden hacer nada. Pero la posibilidad es que se puede demandar a los padres de la persona que están haciendo estos momentos. Pero no sabían quién era. Ella nunca supo quién era la persona. A ver, el hostigamiento se determina si la persona refuses, o sea, rechaza lo que le están diciendo y lo continúa haciendo. Eso es lo que determina el hostigamiento. Bueno, y también libel y slander es cuando están diciendo cosas que no son de verdad. No es libelo que es mentira. Pero entonces, si se prueba que no es cierto, entonces sí puede ser una demanda por difamación de carácter. Sí, correcto. Claro, pero cuando no se reconoce quién es el que... Porque el ciberbullying es la cobardía porque no dan el crédito. No dan la cara. Ah, bueno. Bueno, yo siempre he dicho y me han tirado hasta de promañón por esto, que yo vengo de una sociedad y una cultura distinta. El bullying en las escuelas se resuelve, lo para un buen galletazo. Y el ciber... Pero en la internet, ¿cómo le da el galletazo? En la internet va a una de las páginas oscuras de internet, se baja un troyano y cuando le manden el mensaje le infesta la máquina. Se acabó, se acabó el bullying, se acabó el bullying. Si tú eres una persona famosa y estás recibiendo miles de mensajes todos los días, tú no te puedes pasar todo el día en la computadora bloqueando gente. Yo creo que es uno de los actos más... Él es una persona pública muy famosa en Venezuela. Yo creo que el ciberbullying, anonimato, cuando te insultan así, es uno de los actos más miles que se puedan hacer porque... Es no dar la cara. Mira, cada vez que nos insultan, si nos insultan de frente, tenemos la posibilidad de contestar. Si tú me das un golpe, yo te puedo dar otro. Si tú me dices algo, yo me puedo defender. Pero que alguien entre en la internet, en el anonimato, a decirte horrores y no te den ni la posibilidad de responder, eso es un abuso del más cobarde. Yo me río de eso. Del más cobarde. Yo quizás tengo más años, pero yo pienso que cuando uno responde a algo que realmente no tiene base ni que es nada más por hacer daño, es peor. Porque le estás dando como candela. Entonces lo tienes que bloquear o ignorarlo o decirle... Pero María, todas las personas tenemos un punto débil. Todas las personas tenemos un punto que nos duele. A lo mejor nos dice... Pero acuérdense que cuando la gente es muy joven o depende, no tiene estructura para defenderse... A ver, porque los morichas siempre están insultando a todo el mundo. Para mí es bullying que te pongan un nutricionista al lado tuyo. Al lado mío. Él se me ha hecho bullying toda la vida y ciberbullying. Me manda mensajes por mail que dice, estás gordo, quieres adelgazar, me siento mal. Estoy humillando. Primero, ya voy a hablar contigo. Bulliador. Bueno, quiero responderle a la señora que llamó, porque me parece importante defendiendo a los cubanos que tienen acceso ahora al teléfono. Fíjate que es bueno que ahora tengo el teléfono porque es imposible que hagan saber bullying por ese teléfono. A un dólar la llamada no va a cantar a mandarle un mensaje. Tienes que odiarlo demasiado, ¿no? Pero fíjate, aquí quizás había bullying porque él me estaba diciendo que el pisco sabe a peruano y tú traes... Mira, claro, acá hay una competencia en la cual yo no voy a caer porque creo yo, creo yo más allá del tema del ciberbullying y todo esto, de que creo que el sentido del humor es la mejor forma de matar este tema del ciberbullying o cualquier tipo de bullying. Creo que si uno se enoja de verdad o realmente le afecta, él gana, él te quiere atacar. Qué hermosa, qué hermosa. De hecho te puedo decir, yo tal como ella, yo soy famoso desde muy pequeño. De hecho yo en Chile soy considerado el nuevo Francisco. Yo sé que suena chocante, suena chocante. Me ganó, yo te creo. Pero ahora que se va a retirar yo de hecho vengo a tomar su lugar acá en Miami. Después vamos a hablar de eso, después vamos a hablar de eso en extenso. Gracias por la primicia. Pero como yo partí muy de pequeño en televisión, también me llegaban muchos mensajes y muchos también, bueno, algunos muy sexuales y unos muy de odio. Y esos de odio uno igual tiene que aprender a vivir con ellos porque cualquier persona que haga esto o cualquier cosa va a haber gente que va a estar en contra de uno y uno tiene que aprender un poco a burlarse y reírse tanto de sus propios puntos. Nunca, nunca demostrar que te duele. Sí, ¿no conocen a Fabrizio? ¿Le hizo la cara de kid? No lo veo. Pero fíjate, la cosa es que los adolescentes no tienen quizá la experiencia que estábamos diciendo. Te tienes que reír de eso y te tienes que dar cuenta que si tú pones tu cara en la televisión, en el cine, en algún lugar público, no te puedes preocupar por las cosas malas que te digan porque hay muchas cosas buenas. Además, le llaman un montón de cosas positivas a esta misma chica que es preciosa. Es preciosa, pero tenía 17 años y a lo mejor estaba todavía no estructurada la persona. Ya pasé una pregunta allí, una pregunta así de sencillo. Muchas de ustedes están diciendo que todas las personas no responden igual y que le dolía mucho. Ahora te voy a hacer una pregunta psicológica. ¿No sería una muestra de una falta de confianza y de una baja autoestima de esta mujer? Porque a mí me pueden decir todos los días que yo estoy haciendo mi trabajo mal. Y yo puedo asumir las críticas para mejorar o puedo asumir que me están tratando de hacer daño, pero llegar al momento de que eso me duela y me afecte en mi trabajo es autoestima, es falta de confianza. Pero escucha, en todo el mundo hay puntos débiles. Claro, la idea no es buscarla ni criticarla ni darle un diagnóstico, sino entender que hay personas como ella que sufren psicológicamente cuando se les criptó. Pero no tenemos baja autoestima de vez en cuando. Pero yo, tú respondes en el chale arrebatado cuando te critican. Así. Así que te duele. Claro, sí. No, no, espérate, espérate. Pero soy fiel a mi concepto, a un ataque le doy el pecho a las balas, hay que, ahora, lo malo fuera que me sentara en mi casa, ¡ay, cómo me dolió este mensaje! Bueno, pero no puede. Pero no eres una niña de 16 años. No eres una niña de 16 años. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Que quizás si fueras una niña de 16 años tu reacción sería llorar en tu cama. No, 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 pero a mi hija se lo estoy enseñando así y ella tiene 14. Pero a ver, déjame preguntarte. No, puede ser, pero él quizás no tuvo el padre que le enseñara esto, ella no tuvo el padre que le enseñara un poco a contrarrestar esto. Yo también me quiero poner en su lugar. Pero no son muchos discos, pero son ambos igual. Pero si una persona te insulta, y tú lo insultas, ¿no te puedes creer que te insulte? María, si tú lo insultas significa que te enganchaste. Es una escalada de violencia. Y le dices, no acepto que me hable esa forma. La violencia se llama más violencia. Pero no tuvo el mundo de reacciones buenas, no tuvo el mundo. Y hay gente que se afecta más por lo psicológico que por lo físico. No, tienes derecho a defenderte. Exacto, entonces hay que comprender este tipo de... Yo prefiero que me pegue, yo prefiero que mi esposa me pegue a que me haga bullying. Yo prefiero que mi esposa... Pero el humor no se utiliza cuando no se quiere insultar y entonces se insulta peor. La ironía. Por ejemplo, a ver, dime por ejemplo. No, no, pero yo creo... Hay una cosa que dice mucho la mujer, que esto es más de la mujer, que es el... Lo que pasa es que yo soy muy sincera, ¿viste? Cuando le dice una mujer a otra, pero ahí le está dando fuerte. ¿Quiere decir que eres un hipócrita? Yo estoy siendo muy sincera. Bueno, la ironía es una forma de abuso. Ah, bueno, cuando mi mujer es irónica... Estoy de acuerdo con eso. Es que ya perdí. Cuando mi mujer es irónica es que ya perdí. Ah, la ironía es que decir que ya perdiste. Como me dice, no deja, ya está, no importa. Ese punto es muy bueno porque no hay nada más malebola que una mujer que usa la supuesta sinceridad para decirte lo que ella quiere decirte. Sí. Sí, sí, sí. Esa amiga serpiente que te dice, le voy a ser sincera, pero qué flaca estás y qué mala. Tienes que engordar. Y tú dices, bueno, con mi amiga como esta no necesito de virus. El guapo es guapo hasta que el cobarde se aburre. Aplícalo en bullying. En todas las escuelas de este país se acabó el bullying. A ver, pero me interesó ese punto. La ironía es decir que cuando ya uno pierde, entonces vas a utilizar ironía. Quiere decir, no puedo decir toda la cara y lo voy a utilizar. La gente lo ve como un chiste y como algo sutil, pero es una forma de agresión en forma muy intelectualizada. Ojalá mi esposa esté viendo este programa, oíste, oíste. Mucha gente te acaba de decir. Vamos al abogado para también poner en cuáles son los estándares, qué dice la ley y hasta ahora cómo va a proteger la ley de un cyberbullying. Bueno, la ley está muy atrasado en estos casos. Si no llega a un punto de algo físico, la policía no puede entrar si no es algo de stalking, que llega a ese punto. No se puede identificar a estas personas tan rápidos o es muy difícil. Yo pienso que con más tiempo, esta es la primera generación que tiene tanto acceso de salir tantos documentos tan fácil y llegar a tantas personas. Pero tú como abogado, tú crees que en el Congreso debe de ya empezar a hacerse una ley porque ya realmente en el Internet es muchas veces hasta peor. Pero cómo van a regular la comunicación. Y eso es bueno, que los jóvenes de hoy en día es la primera generación que tiene este encuentro y los papás no la tuvieron. O sea, yo le digo a mi papá, me están insultando por Facebook. O sea, yo le digo a mi papá, me he pegado. No saben qué hacer. En realidad es muy fácil. Hay programas que te lo encuentras con tutoriales en YouTube de cómo desviar tu IP, tu número IP de la computadora. Es muy fácil. Es tanto como un clic en un ejecutable que pesa megas, nada más. Otro día hacemos el instructional. Ok, nos vamos a pausa.